... ...sofisticada y de costura... ...así es la nueva colección de Aníbal Laguna... ...que presentó en su tierra natal, Valencia... ...modelos que conjugaron la feminidad clásica y el siglo XXI... ...con tejidos flocados, estampados florales en negro... ...sobre blanco roto y formas rígidas. One and Only es el nombre de esta colección... ...con vestidos de sutiles movimientos trabajados... ...tejidos de gran caída, gasas albies... ...y superpuestas con detalles de plata envejecida... ...y cristales Varosky. Diseños para mujeres románticas con reminiscencias de los años 30... ...y con una materia prima de lujo... ...el terciopelo líquido con el que se consigue un aire retro... ...que homenajea la alta costura de París de principios de los 20. Los colores iban desde los negros, burdeos, cerezas... ...o grises humo propios de costura de alfombra roja... ...así define él su trabajo. Es una colección muy lujosa en sí misma... ...y por ello los colores también van en consonancia... ...con el propio criterio de la colección... ...empezamos desde los grises plomo... ...con bordados de Varosky envejecidos al fuego... ...pasando por el terciopelo líquido... ...en un negro muy intenso... ...que es un tejido que no se fabricaba desde los años 20... ...y acabamos en el oro... ...puro y duro porque... ...los propios tejidos están fabricados con hilos de oro. La costura de Laguna no es por ahora... ...para todas ni todos... ...ya que le divierte trabajar con las texturas... ...y no tener limitaciones.